Con esta canción vamos a trabajar poquitos brazos, poquita pierna, algo de glúteo y lo que va a contar más queridísima José, queridísima Carmen, es la velocidad con la que hagas el brazo. Una cosita, que cosa es, pero veo, es lo que veo, una cosita, que cosa es. Una cosita, que cosa es, pero veo, una cosita, que cosa es. Una cosita, que cosa es, pero veo, es lo que veo, una cosita, que cosa es. ¡Vamos! 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 1,2,U Primero non servidores Para la paz el'estar Que vivono laencia Que sig tenga el agua Guadamos Estima vapid La fiesta se viene anunciando alles sacrifices Every dirección muy bien, 5, 4, 3 respeto es así vamos 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 esto es todo vamos platicando 2 4 1 2 2 2 7 ¡Apéstor! Quiero, quiero, quiero que veas Una cosita, que cosa es Corre, 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 corre Perfecho, Champions Vamos y vamos y Quiero, 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 quiero